¿Cómo te va? Bueno, hoy en el rubro como profe de gimnasia deportiva masculina, así que bueno, para contar un poquito lo que tenemos por delante. ¿Qué escuchas? Bueno, el sábado vamos a arrancar con el torneo de preparación de lo que es la Federación Monarense de Gimnasia. Preparación porque todavía no es el oficial, o sea, lo que es provincial de gimnasia, simplemente es un arranque con un carácter amistoso, diríamos, entre lo que es la Federación. Así que bueno, vamos a participar en la ciudad de Tandil, más precisamente en el club Ferrocarril Sud. Generalmente competimos todos los años ahí, después vamos a tener seguramente un provincial, que es lo que va a definir lo que va a ser en Nacional este año en Mendoza. Así que, pero bueno, por lo pronto tenemos ese torneo, vamos a hacer participar chiquitos nuevos que tenemos este año, como para que se vayan haciendo, se estén preparando a lo que va a ser la futura. Así que, un poco los chicos más experimentados, apuntando más que nada, como te decía, chicos nuevos, que tenemos tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Así que, preparándonos para ver qué sucede en este primer torneo. Aproximadamente 18 chicos, 17 estamos ahí, bueno, algunos están como siempre en duda, van a confirmar. Tuvimos la clase de hoy a la mañana junto con el profesor Jorge Dubois, quien está conmigo al turno mañana. Y el turno tarde, este año, está incorporado en dos clases, en dos horas a la semana. Joaquín Sosa, que ya está con un par de materias para terminar el profesorado, así que ya fue gimnasta de chiquito. Y, bueno, en este caso, está en la otra vereda ahora y enseñando un poquito todo lo que él ha aprendido y todo lo que, bueno, está aprendiendo en su carrera. Así que, con los dos profesores estamos armando lo que va a ser esto y confirmar qué cantidad ya definitiva de chicos vamos a llevar. Seguro, ¿no? Eso para... ¿Qué tal es, Mariano? Mirá, estamos, primero, decirte que están a tiempo siempre, en todo el año. Las puertas están abiertas en esta disciplina y también, bueno, a mí lo que me pertenece también es el fútbol y en cualquier deporte de la escuela municipal, es bueno aclararlo, de que siempre las puertas están abiertas. La idea es que se acerquen todos los chicos para poder participar de la escuela municipal. Y, bueno, las edades, como bien decís, en este caso, en la gimnasia deportiva masculina, a partir de 6, 7 años, ya están los chicos, están 6 años, también tenemos algunos chiquitos, ya están participando y, bueno, de a poquito se los va preparando y que le tomen el gustito. Entonces, que siempre repito que es un deporte que cuesta motivar en el varón, porque, bueno, no es un deporte quizás masivo como los que conocemos, ¿no? Como basque, fútbol, este... Pero, bueno, es un deporte muy completo, muy interesante, como siempre digo, y los chicos que logran, que podemos atrapar y que se enganchan, generalmente, muy pocos casos que hayan dejado, chicos que se enganchan, de verdad, y han terminado con el secundario, o sea, que terminan el secundario y terminan la actividad cuando se van. Y los hemos tenido chiquitos, muchos casos tengo de esos chicos.